Bueno, regresamos, regresamos, regresamos y habemos más gente. Habemos más gente aquí en el estudio. Antes de presentarla, vamos a decir, tengo acá, cómo me gustan estas cosas. Miren qué lindo, en Muéstrate Digital te ayudamos a mostrar tu negocio. Hacemos diseños, branding, ediciones, merchandising y más. Podés encontrarlos en Instagram como arroba muéstratedigital. Miren, vayan pidiendo sus tarjetitas, sus anotadores, los llaveros al 11-56-69-8715. Recuerden, lo que no se muestra, no se vende. ¿Quedó claro? Quedó clarísimo, a venderse. Las dejé sin palabras. Como eso quedó tan claro, vamos a vender a Irene. Cuéntanos más, ¿y cómo vendemos a Irene? Irene es psicóloga, egresada de la Universidad Central, especialista en desarrollo infantil y sus desviaciones. Egresó en esa área de la Universidad Católica Andrés Bello, psicoterapeuta familiar y de parejas. Tiene más de 30 años ejerciendo y acompañando a las familias, tanto en Venezuela como en el mundo, como les había dicho en las historias. Hicimos unas historias por allí para el Instagram antes de que comenzara el programa. Es mi psicóloga desde hace aproximadamente 10 años. Tengo haciendo terapia con Irene. ¡Guau, Irene, que aguante! Ese acompañamiento ha sido, ya es parte de mi familia, les puedo decir, y es una gran profesional, yo se la recomiendo abiertamente. La amo. Yo no le digo mi psicóloga, yo le digo mi hada madrina, porque gracias a ella, gracias a ella, yo aprendí a creer más en mí, aprendí a sanar y a mejorar muchísimas cosas, y ella fue como ese portal hacia la luz. Cuando yo la conseguí a ella, me costó entender muchas cosas, porque no fue un proceso fácil, pero bueno, les quiero decir que acá está para ustedes, se las presento esto a su... ¡Bienvenida, Irene! ¡Bienvenida, Irene! Un gusto saludarte desde Buenos Aires, Argentina. ¡Ay, gracias! Gracias, súper feliz y agradecida. Me encanta verlas, tenerlas aquí, y bienvenidos todos. Gracias por este día maravilloso. Irene, nuestro tema de hoy, como ya lo sabes, es emociones en límite, cómo encontrar la paz en el desborde. Sabes que investigando sobre el tema, yo no sabía que se podía uno desbordar de felicidad. Yo siempre lo llevaba hacia desborde de tristeza, o desborde de ira, sobre todo. Pero cuando empecé a leer, dije, ¡ay, uno se puede desbordar! O sea, y sí, obvio, pero no lo había relacionado con que exceso de electricidad, de energía, también es un desborde. Y eso yo creo que ese es el desborde de mi vida. Así es que estamos nosotras, desbordadas de felicidad, de amor, de empatía, de todo. Por supuesto que cuando es así de alegría, por ahí, como no estás haciendo, o sea, no estás en algo negativo, pues bueno. Claro, que estás mal, no te das cuenta. O sea, solamente que hay que aprender, obviamente, a respirar, ¿verdad? Para poder, por ejemplo, en el caso de presentar el programa, si entramos como yo llego a la locura. No sé, Irene nos dirá si todo desborde es bueno o no. Cuéntanos sobre eso, exactamente. Bueno, sí, realmente las emociones, lo primero que hay que ver aquí, que es muy importante, es que las emociones forman parte del ser humano. O sea, las emociones son como los dedos de la mano. por decirlo de alguna forma, o los dedos de los pies, un órgano de nuestro cuerpo. Entonces, lamentablemente, la mayoría de los adultos, de los padres, de los abuelos, de los docentes, que son figuras parentales para los niños, desde siempre han prohibido la expresión de las emociones. Entonces, vamos creciendo y es como que si no tenemos permiso para llorar, para tener rabia, para estar tristes, para tener miedo, no tenemos permiso. Incluso, por ejemplo, a los varones, les reprimen mucho las emociones de felicidad. O sea, no solamente que los hombres no lloran, sino que los hombres no se emocionan y no van a estar pegando gritos y ¡ay, qué emoción! O sea, no. Eso es un tema machista terrible que va castrando a las personas. Y por eso es que, por ejemplo, los varones duplican o triplican la cantidad de infartos o accidentes cerebrovasculares con respecto a las mujeres, porque ellos no expresan, la mayoría no expresa las emociones. Se lo reprimen. ¡Wow! Se lo reprimen. Se lo reprimen. Entonces, cuando hablamos de estos temas y muchas veces en situaciones de terapia, de conferencias, yo doy orientaciones muy precisas, por ejemplo, a las parejas, que esto en las parejas se ve mucho, el desborde. Entonces, las personas tergiversan la información y entonces lo que hacen es que empiezan a reprimir. Por ejemplo, si es la rabia, empiezan a aguantar. Entonces, bueno, como la doctora me dijo, como la psicóloga me dijo que no peleara, que no sé qué, entonces aguantan, aguantan, aguantan y después es peor porque van a explotar. Claro. Es una bomba de tiempo. No se trata de reprimir, se trata de gestionar, de, es como que de redirigir. Claro. Yo le decía ayer a una paciente, le decía, tu hijo tiene derecho a tener rabia, tiene derecho, es su derecho. Lo que no tiene derecho es a dañarte, a golpearte, a morderte, a patearte, a darte un puño, ni tiene derecho a destrozar la casa, pero tiene derecho a tener rabia. Entonces, un primer, una primera indicación para todos es, como decía Maciel, o sea, vamos a conocer qué es lo que me está pasando, porque además, las emociones se entrelazan y muchas veces se confunden. a veces uno cree que tiene rabia, pero lo que tiene es una profunda tristeza. Exacto. Por ejemplo, de hecho, la rabia y la tristeza hemos dicho muchas veces que son dos caras de una misma moneda. La persona está viviendo algo que no quiere vivir y eso la lleva a una situación de rabia, pero por otro lado, de dolor. Lo hablaba con un muchacho, con un adolescente que estaba atendiendo y le decía, tienes mucha rabia, porque fue abandonado por su papá, pero también tienes mucha tristeza y eso incluso uno lo observa en el rostro de las personas, en la postura corporal, en las acciones, en los gestos, porque en el cuerpo se graban las emociones y por eso es tan importante gestionar las emociones porque cuando no se gestionen de manera adecuada van a convertirse en enfermedades físicas. Y fíjense que esto es muy interesante porque siempre se le ha dado prioridad al cuerpo físico, pero pocas veces se ha entendido que es lo emocional lo que lleva a la enfermedad física, no es al revés. Total. Lo primero que ocurre es el conflicto emocional y la mayoría de las personas, de los abuelos, están enfermos físicamente, no porque estén en una tercera edad, no, están enfermos físicamente porque nunca gestionaron, trabajaron, sanaron, perdonaron la cantidad de cosas que han ido acumulando durante toda su vida. y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque debemos prepararnos para ese tiempo y no estar enfermos, ya desahuciados o en otro mundo y siendo un sufrimiento para nuestros seres queridos. Justamente. Y la raíz de todo es el conflicto emocional que no ha sido sanado, que no ha sido trabajado. Irene, justamente traes eso, imagínate qué cosas, ¿no? Porque tenemos un caso con mi abuelo que tiene 86 años y bueno, lo han diagnosticado recientemente con demencia senil, Alzheimer y psicosis, creo que es lo otro y ha tenido en estos días unos episodios de desorientación, desvaría, no reconoce a mi tía que es quien lo cuida y él dice que siente una rabia muy grande, una rabia muy grande es lo que él dice, muy grande, muy grande y empieza a decir cosas que pasaron años atrás de incluso en un momento cuando mi tío le robó la camioneta y se la llevó, o sea, cosas que, o sea, ya pasaron hace un montón de años y él ahora en esta situación las está sacando con esa ira y obviamente le está ocasionando la atención alta y bueno, otras cosas, ¿no? Así que tras esto aquí me estoy impresionada de la sincronidad de las cosas como nos están sirviendo incluso para esto. Yo le quería preguntar a Irene si me permitís esto, ¿no? ¿Qué hacer cuando ya nos encontramos en este desborde? Porque por supuesto lo ideal y lo veníamos hablando es prevenir, es empezar a detectar qué cosas tengo que comunicar antes, empezar a gestionar esas emociones que ya me avisan que, pero ¿qué pasa Irene cuando ya estoy desbordada, cuando ya sé que mi bronca es terrible o cuando mi ira o cuando ya mi ansiedad ya, ya. Cuando respirar no es suficiente. Claro, como que me quedo sin herramientas. ¿Qué hacer en ese momento? Porque uno se le pone no sé qué hago, me encierro en mi pie y grito, y grito, y grito, o sea, salgo a correr. Bueno, fíjate que eso de gritar es una terapia, existe la terapia de grito y de hecho hay memes por allí, hay historias que son muy divertidas, pero existe la terapia de grito porque uno debe sacar y gritar es una forma de eso, de sacar, de liberar de eso que tienes ahí reprimido. Claro, si tú estás en tu casa y te pones a pegar grito, bueno, los vecinos van a llamar a la policía, pero tú puedes hacer, tú puedes ponerte una almohada en la boca y gritar. Ahí está, y claro, todo, todo, insulto, grito. Muchas veces tenemos ganas de caerle a puño a una gente, entonces no le vas a caer a puño a nadie, le caes a puño a tu almohada, a tu colchón, a un cojín gigante. He visto, he visto que lanzan pelotas, pelotas de goma, así como para soltar. Claro, hay mujeres que empiezan boxeo para ir a descargar, descargarse, ¿no? De esto también. Sí, sí, también. Es como, es terapéutico. Pero además de eso, fíjate, hay una pregunta que yo le hago mucho a las personas y les digo, por ejemplo, a las mamás, que yo trabajo mucho con padres, que se ponen muy bravos cuando dan una indicación y el niño no obedece, entonces agarran esas rabias y empiezan a pegar gritos y le caen al golpe al muchachito y yo le digo, pero ¿por qué te molestas? ¿Qué es lo que te da rabia? Que no me haga caso, que sea desobediente. Ajá, pero ¿por qué te da rabia? Y cuando analizan en frío, es una rabia aprendida. Yo la llamo la rabia loca porque nuestros padres, nuestras madres o nuestros, o las personas que nos criaron o hasta los mismos profesores mostraban esa rabia cuando uno no les obedecía. Entonces yo lo aprendí. La mayoría de los comportamientos humanos se aprenden por imitación, por modelaje. Si mi mamá se ponía furiosa, yo también me voy a poner furiosa. Es así como que es el lenguaje emocional que aprendí a hablar y es lo que hago y se me sale. Eso del desborde emocional yo lo veo graficado en esta frase que dice, en este dicho que dice se me salió la clase. ¿Ok? Se me sale. Claro. Claro, porque lo aprendí. Entonces yo digo, ¿qué es lo que deberíamos hacer si el niño no obedece? Lograr que obedezca, pero no desde la rabia, no desde el irrespeto, nunca desde el maltrato, no estoy de acuerdo con eso en ningún sentido. ¿Qué tiene que pasar? Bueno, tiene que haber una consecuencia. Si tú lo estás llamando a comer, por ejemplo, a comer, a comer, y el niño está jugando y obviamente juego mata comida. Olvídense de eso. Un niño siempre va a querer jugar. Siempre. Entonces, si el niño no viene, tú lo dejas que no venga y punto. Pero es que no va a comer, que no coma. ¿Cuál es la consecuencia de que él no vino a comer? Hay un momento para comer. Hay un momento. Y si usted no vino en ese momento, cuando usted venga a las tres horas, usted le dice, el restaurante se cerró, porque los restaurantes cierran. ¿Verdad? Me encanta. Qué difícil. Claro. Me la ponía ahora en mi casa. Casi ninguna mamá. Casi ninguna mamá va a ser eso. Se los dijo. Porque se va a comer. Por una tarde que se quede sin comer no se va a morir. Ni se va a enfermar ni se va a desnutrir. Pero es llevar al niño a que asuma las consecuencias de sus propias acciones. Claro. Porque ese es el otro problema. Las acciones correctas. Si no las asume él, tenemos que estar como unos policías eternamente detrás de ellos. Es tener firmes. Y evitan desbordarnos, ¿no? Porque después estamos mal nosotras. Le hacemos mal al otro. O sea, entonces, bueno, es como, bien, me encanta. Yo siempre le digo a las niñas, o sea, todo lo que decidamos hoy, o sea, te bañas, no te bañas, te levantas, a la hora que te digo no te levantas, tú traes una consecuencia. Y les voy explicando a lo largo del día. La consecuencia de que no te levantaste cuando yo te dije es que estamos tarde o es que no te pude peinar como quisiste o es que no dio tiempo de hacerte, no sé, la merienda, ese tipo de cosas. Porque, bueno, obviamente no trae consecuencias. Irene, estoy muy contenta. Y los niños entienden todo y saben todo. Hay una creencia universal de que, ay, él es chiquito, él no sabe. Saben más que todo. En mi pueblo hay un dicho que dice, saben más que pescado salado. Eso es correcto. Y bien sabroso que es el pescado salado. Ay, Irene, estoy súper feliz con esta entrevista maravillosa. Te vamos a volver a invitar porque realmente, o sea, explicas de una manera tan divina que provoca quedarse así escuchándote todo el tiempo. Pero bueno, se nos está agotando el tiempo. Gracias por estar, por conectarte, por venir a Irreverentes a contarnos sobre el desbordo emocional y darnos herramientas. En este corto tiempo nos hablaste cosas tan puntuales que esto en la repetición lo vamos a estar publicando y les voy a estar enviando a todas las mamás que conozco. Entonces, muchísimas gracias. Te volvemos a contactar más, ¿ok? Para que llegamos a otra oportunidad. Irene, por favor, no te olvides de dar tus redes sociales, tu teléfono, para que la gente tenga placer de hacer terapia contigo. La red social más fácil de buscar es el Instagram que es arroba una infancia feliz. Buenísima. Una infancia feliz. Ahí están los links del canal de YouTube, que tengo un canal de YouTube que se llama Psico Reset porque vamos a resetear ese disco duro que es la mente, ¿verdad? y está el TikTok que es Psico-Tix pero esos son más complicados pero el más fácil es una infancia feliz todo pegado y en mi núcleo. Ok. Buenísimo. Muchísimas gracias, Irene. Estamos contentísimos y bueno, nos seguimos viendo. Si te quieres quedar, te puedes quedar y vamos con la sección de los números de la nena pero antes de los números de la nena tengo un mensajito por aquí que enviaron y dice excelente, Maciel, el cielo es el límite de Soy Lices de Venezuela. Saludamos a Lices de Venezuela tan bella, tan bella, hermanita, vamos a las hermanas. Son hermosas. Y nos vamos con los números de la nena a ver qué nos trae hoy nuestra... Carmen Díaz, bienvenida. Carmen Díaz, mi mamita. Yo no puedo presentarte, mami, porque siempre digo qué bonita que está hoy, señora nena. No se escucha, a ver. No se escucha. No te escuchamos, Carmen. ¿Estás en mute? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, porque había subvenciado el micrófono. Me disculpan, pero bueno, estoy en una situación familiar. Tranquila. Estamos aquí como agarrando energía, pero hoy es un buen día porque hoy es miércoles, de buenas noticias, alineados seis planetas, recibimos una energía maravillosa. Hoy es un día ocho, un día para crear. Ocho, crear. ¿Ok? Está maravilloso el día. Se está alineando Mercurio, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Mar. Por fin se alinean los planetas. Está regido por el número cinco. ¿Qué es el cinco? El cinco es el planeta de la comunicación. Está ideal para expresar todos los deseos que tengamos desde el corazón. Siempre desde el corazón. Júpiter. A Júpiter lo rige el número tres. Y es el momento para crear desde los sueños. ¿Ok? Bien. Desde, bueno, esta noche se conectan en sus sueños con todos sus deseos en la manifestación. Ok. Saturno. Saturno ha venido por el cuatro y el ocho. Es el número, ¿saben? De la estructura, de los sueños que se hacen realidad, de la perseverancia, de la disciplina, de la tenacidad. Urano con el nueve es para vivir. Es como la libertad de vivir como nosotros deseamos. ¿Ok? Esto viene para nosotros. Por eso se están alineando los planetas. Saturno es el número siete que es los sueños con bases firmes. Esa capacidad para crecer y para magnificarnos. Marte con el número ocho que saben que el ocho es el número creador. Hay muchos ocho en este planeta. Fíjense que hay algo muy interesante. El cinco, el siete y el nueve son números índigos que representan a los índigos. Los índigos vienen del cielo. ¿Ok? Tenemos el tres que es como esa suerte o esas bendiciones que nos vienen. Y el ocho que nos conecta con la estructura, con la tierra. Entonces, es como una unión entre el cielo y la tierra. Hermoso. Entonces, ¿qué más regalos? Hermoso. Agosto vino con todo, con todo, con todo. Y se va con todo. Me encanta. Se vamos a aprovechar con algo y cerrando con algo. Aun cuando estemos en, por lo menos yo me digo, estoy en un momento, pero bueno, me conecto con lo positivo, con lo bueno, la vida, las cosas, con las sombras, con las luces, con todo. El universo nos está regalando todo, así que aprovechámoslo. Me encanta. Buenísimo, mami, gracias por esos números y por conectarte y bueno, justamente, que las personas sepan que en nuestra vulnerabilidad del día a día nos pasan cosas, situaciones, pero si mantenemos una buena vibra, tranquilidad, fe, amor en nuestro corazón, pues podemos ir por la vida dando lo que tenemos aun cuando tenemos esas situaciones por allí que nos están aconjogando un poquito. A congojando. Lo dije en mi mente, lo leí en mi mente. No hagas que te lo sumes con la neidad, en serio. Bueno, recuerden que tenemos... Perdón, perdón hija, perdón, perdón para despedirme. Los momentos son tan perfectos que todo el programa fue relacionado a lo que uno necesita escuchar en este momento. Sí, fue hermoso. Gracias a mí, por estar donde estoy. Te voy a poner un reto, sube esta información en un video que vas a grabar ahora mismo para tus redes sociales. Arroba los números de la nena porque está buenísima y para que la podamos compartir ya con todas las personas. Sí, claro que sí. Bueno, recuerden que tenemos nuestro espacio multiterapéutico acá mismo a dos puertas de acá del estudio de Punto Cero y pueden hacer sesiones de coaching, masajes deliciosos, yo estoy como que necesitando uno y también sesiones energéticas para que puedan alinearse. Todo lo tienen en espacios multiterapéuticos, pueden encontrar su cita o reservar su cita con Caro en arroba tu voz es vos, con Osbel en masajeterapéuticos.ol y en soy Alexandra Planas, ¿ok? Muchísimas gracias por estar acá, se nos acabó el tiempo, pero antes de que nos vayamos quiero recordarles que tenemos unos aliados comerciales súper especiales que son Cuarzo Creaciones. En Cuarzo Creaciones puedes encontrar los accesorios más lindos, son tienda virtual, hacen entregas en Cava y envíos a todo el territorio nacional. Además, si quieres emprender y justamente estamos en una época buenísima para emprender en este rubro, ellos son fabricantes y mayoristas y pueden aprovechar porque se viene el día de la maestra, el día de la primavera, ¿qué más? El día de la secretaria, el día de las madres, mi cumpleaños, el día del cumpleaños de Caro, el día del cumpleaños de Caro, o sea, por favor, pueden emprender con Cuarzo Creaciones. Ya es mío pasa pero lo podemos volver a hacer. Exactamente, no pasa nada y mantener sus accesorios bellísimos, además hacer un negocio quien quita que ese negocio sea el negocio de su vida con Cuarzo Creaciones. Muchísimas gracias por estar acá nuevamente, gracias Aldi.0 Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, las volvemos a mencionar. Carolina Francés, estoy en arroba, tu voz es vos. Alexandra Planas. En nuestro programa siguen. Exactamente, a las 12, punto. Ahí un minutico. Soy Alexandra Planas en Instagram y Masi. El mío es strawberry4-4. Los voy a dejar todos colgados en mi Instagram. Nos vemos el próximo miércoles y seguimos de Tu Voz es vos ya mismo. Chaito, mi gente hermosa. Chau, chau.